Música Desde Marchena, Sevilla, Andalucía Aquí tenemos nuevo vídeo, como cada lunes también desde hace poco Y tenemos una ovoscopia a un huevo de pato mudo, de pato criollo Este huevo con tan solo una semana en donde se puede apreciar ya la formación de venas en la parte superior La parte inferior corresponde a la parte de la cámara de aire y a parte que todavía no se ha formado A medida que vayan avanzando los días de incubación, el huevo se irá tornando más oscuro Siempre excepto la parte de la cámara de aire y por supuesto con las venas que se harán cada vez más notables Música Hay que tener en cuenta que este proceso en esta especie en el pato mudo, pato criollo Es más lenta que en el caso de los huevos de gallina, ya que su tiempo de incubación es mucho mayor En el pato criollo el periodo de incubación es de 34 días aproximadamente Música Pero también os queremos comentar que esta imagen es frontal por la parte donde han comenzado a desarrollarse las primeras venas La primera parte de desarrollo del embrión del pato Pero aquí tenemos otra vista totalmente diferente en la parte trasera donde todavía el huevo se ve claro Es una semana lo que lleva de incubación este huevo como os digo Pero poco a poco esa parte delantera irá recubriendo también esta parte trasera Repito, solo quedando clara la parte de abajo del huevo Música Y aquí por último podéis ver esa misma vista un poco lateral Lo que queremos decir es que el proceso es largo Y que poco a poco iremos viendo como las venas se harán más notables en la formación del huevo Con esto, desde Marchena, Sevilla, Andalucía Un saludo Música Música Música